¿Qué es la responsabilidad de la Ciudad de México? Así como de toda la cadena de responsabilidades que existe en el sistema de transporte colectivo. Le exigimos a la Fiscalía, investigue, castigue. No queremos otro dictamen chueco, como fue el caso de DNB. La campaña anticipada de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno, está cobrando vidas. Tenemos 750 millones de pesos este año para la publicidad de este gobierno. Ahí están las prioridades. No son primero los pobres, no es primero el transporte público. Es precisamente su campaña ilegal y su campaña política. No hay inversión ni en mantenimiento ni en tecnología y a pesar de que es el principal medio de transporte que transporta entre 2.3 y 3.5 millones de habitantes todos los días, no hay inversión. La verdad que este gobierno ha sido un gobierno de miedo y solamente pónganse a pensar lo que millones de usuarios todos los días hoy viven aterrados y con miedo de subirse al metro. La víctima no es Claudia Sheinbaum, la víctima son las y los ciudadanos que todos los días se trasladan en este medio de transporte y no saben si van a regresar con bien a casa.